Bueno y más capturas, más casos, más investigaciones se están dando con este tipo de delito y es que debido a las investigaciones la Fiscalía giró orden de captura para un hombre que está siendo acusado de cometer diferentes delitos sexuales en el departamento de San Miguel. A través de múltiples investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil, dieron como resultado la captura de Carlos Alberto Díaz Rodríguez por estar acusado de cometer delitos sexuales en San Miguel. El fiscal del caso dijo que los hechos ocurrieron en julio de este año, cuando el acusado, a través de redes sociales, realizaba comunicación con menores de edad para ganarse su confianza y obtener así material pornográfico. Durante el procedimiento, se incaptaron dispositivos electrónicos que serán presentados como evidencia. Ese día nos estamos presentando en la Fiscalía General de la República a través de la Unidad de Detención Especializada para la Mujer, Niñas y Adolescencia y otro grupo vulnerables de la Oficina Fiscal de San Salvador a un registro con prevención de allanamiento en el municipio de San Jorge, departamento de San Miguel. Ya que en ese lugar se ha ubicado como el lugar donde se emanan diversos hechos delictivos relacionados a pornografía a través del uso de tecnología de información y la comunicación, certificación o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnología de la información y la comunicación y corrupción de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de la simulacidad de la información y la comunicación. Estos tres delitos son relacionados a la ley especial contra delitos informáticos y con nexos, los cuales se le están atribuyendo al señor Carlos Alberto Díaz Rodríguez. Ese día pues se ha hecho incautación de dos teléfonos celulares pertenecientes al sujeto donde se ha encontrado evidencia que corrobora lo que hasta este momento se tenía en investigación. Este proceso investigativo inició en el mes de julio del presente año a través de un reporte donde se estaba obteniendo diversa comunicación con niñas y niños menores de edad que este sujeto estaba compartiendo material sexual infantil y pues estaba incitando. En este operativo lo que se ha logrado fue lo primero, ubicar al sujeto que se ha relacionado a la investigación, obtener datos o evidencia que corrobora que las acciones cometidas por este sujeto son constitutivas de delito y la incautación de los dispositivos electrónicos donde él pues procedía a ejecutar las acciones en beneficio de los niños y niñas o personas con discapacidad. Y pues que eso ha sido efectivo, ¿verdad? Al final por la captura o la orden de detención administrativa por los delitos que mencioné anteriormente. Con estas acciones, la Fiscalía indicó que reafirman su compromiso de proteger a los niños y niñas y buscar justicia en los casos de explotación sexual infantil y que los responsables rindan cuentas y para generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de prevenir y denunciar estos delitos. Para ITV Noticias informó Eva Constanza.